Los cinco buses de triple vagón que acaba de estrenar Transmilenio fueron ensamblados en Colombia. La historia del gusano, Felipe Romero. María Cristina, esta es una historia que empieza en Estocolmo, Suecia y termina en Cota, Cundinamarca. La historia de los biarticulados de Transmilenio comenzó hace ocho meses. Tomamos la decisión con uno de nuestros operadores de empezar la tarea de la producción de estos buses en el mes de enero de este año. Exactamente en Estocolmo, Suecia, a más de 9 mil kilómetros de distancia de Bogotá. Son buses que tienen la elaboración del motor en Suecia, el chasis en Brasil. Comienzos de julio, motores y chasis llegaron al municipio de Cota, en Cundinamarca, donde comenzó el proceso de ensamblaje. Lo hicimos en un tiempo récord, normalmente un bus dura en su producción hasta 10 o 12 meses y lo hemos hecho en la carrozada y todo este proceso prácticamente en seis meses. A la medianoche, pocas horas antes de que fueran presentados a la ciudad, rodaron por primera vez sobre Bogotá, mientras en las estaciones se ultimaban las adecuaciones para recibirlos. En total son cinco omnibuses biarticulados, popularmente conocidos como gusanos, los más grandes del mundo, con una capacidad para transportar 242 pasajeros que ya ruedan por la capital, para mitigar en algo los problemas de movilidad de muchos bogotanos. Gracias.